34 integrantes del crimen organizado infiltrados en los grupos de autodefensa de Buenavista, Michoacán, fueron detenidos por el ejército mexicano. A los sujetos se les decomisaron 33 armas largas, 15 cortas y dos armas de las llamadas matapolicías, así como cinco camionetas, entre ellas dos de lujo. Los detenidos fueron puestos inicialmente a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Apatzingán, pero debido a su peligrosidad, las fuerzas castrense los trasladaron a las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República en Morelia. Información ratificada por fuentes policiales, destaca que la treintena de hombres detenidos por el ejército son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes aprovecharon la revuelta popular para tratar de apoderarse del movimiento surgido contra los caballeros templarios, sus enemigos naturales. Durante el operativo implementado por el ejército mexicano, fueron puestos en libertad los cinco policías y el director de seguridad pública de Buenavista, retenidos por los integrantes de la autodefensa desde el pasado fin de semana. Los operativos militares continúan en Tepalcatepec, ante los reportes de que la autoyamada policía comunitaria también está infiltrada por sicarios al servicio del crimen organizado.